El Perolítico Y anda mamita, coge pa' ti Me gusta chupar el Perolítico Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perolítico Chupa, chupa Titi Me gusta chupar el Perolítico Dice Luis y dice Armando Que no es una mala maña Si no es Perolín y es Cañán Que tú siempre estás chupando Pruébalo mamita, pruébalo así Me gusta chupar el Perolítico Y oye que rico y es para ti Me gusta chupar el Perolítico Palo, palo, palo Titi Si lo prefieres de fresa, de vanilla o de anil Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perolítico Lo traigo de fresa y coge pa' ti Me gusta chupar el Perolítico E mi Perolítico Me gusta chupar el Perolítico Teo, pero te gustan a mi Tinta a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.